Baby, te pienso Que te tengo enfrente now Y no es cierto, por eso me pongo down Al feedback, me pone down Y miro a todo, la ninguno está Está en mi mente, pero no mi realidad Y no es cierto, por eso me pongo down Al feedback, me pone down Y miro a todo, la ninguno está Baby, no quiero que esto tenga un fin Quiero tener una vida eterna con vos Por tiguerías a Madrid, solo por escuchar tu voz Esa nena si me pone mal, yo creo que me atrapó Parecemos Molly y San, desde el Maya te cuido, amor Ese hermano va conmigo, pero pa' que no jueguen conmigo, no están Solo quiero estar contigo, todas no van conmigo, en serio, ma' Si esto no continúa aquí, podemos intentar la otra vida, amor Viajo al espacio para ver, eres lo más bello del universo El mundo contra los dos Atrapados en el limbo Solo tú y yo Baby, te pienso que te tengo frente now Y no es cierto, por eso me pongo down Al feedback, me pone down Y miro a todo, la ninguno está Ando repito por todo el trip Debo tardar a quien le pone más flow Sé lo que te gusta a ti Por eso te menciona cada canción Esa nena más la gatillea, no se deja faltar respeto Cada viaje le viste que hay una vida salvaje, va con los dos Solo vamos coronado, now Dejamos nuestra huella en todos lados Estamos dando flow del condado Vamos listo pa'l otro round Estamos trabajando now, now Estamos en el sueño now, now Tío, ya no me siento down